Buenas tardes, es un placer poder compartir con todos vosotros, aunque sea de esta manera telemática tan habitual en estos tiempos, compartir este espacio, estos minutos, para hablar sobre la música mecánica. Quiero agradecer muchísimo al Consejo de Cultura Galega, a Lejo, a Moedo, a Invitación, y también agradecerles que me hayan dejado compartir tiempo con Jordi, un gran especialista de la música mecánica, quien admiro y de quien sigo mucho su trabajo. Yo les voy a hablar un poquito sobre diferentes instrumentos mecánicos. La historia de la música mecánica es tan extensa como apasionante. Desde luego que el hombre ha intentado mecanizar ciertas cosas siempre para evitar hacerlas o aprenderlas, como es el caso de la música mecánica, pero se ha generado una serie de instrumentos con una complejidad técnica impresionante y que lo que han hecho ha sido convertirse en instrumentos de verdad, que leen un cartón, pero que también están al albur del fallo mecánico, etcétera, etcétera, que tienen ese encanto. Vamos a ver muchos instrumentos, bueno, muchos, unos pocos de la pequeña colección que tengo e intentar explicárselo y también los voy a intentar, los vamos a intentar ilustrar con composiciones actuales usando esos viejos instrumentos. Vamos a usar la música de un proyecto que se llama un método cardiofónico, que es un proyecto basado en esta carpeta del doctor Iriarte del año 33 con antiguos discos, lo que se llamaban discos de pizarra, donde grabó la Tierra del Corazón y en el proyecto en donde he utilizado instrumentos mecánicos que se han juntado, por eso me parece interesante usar esos audios, se han juntado con instrumentos contemporáneos y sobre todo que se ha juntado con este instrumento, la zanfona, que no es el objeto de la charla de hoy, pero es, digamos, el instrumento al que me dedico. También un instrumento mecanizado, no es mecánico, pero no deja de ser un violín mecánico que también funciona con una manivela, como muchos o casi todos de los instrumentos que vamos a ver hoy esta tarde. Personajes indispensables, como Leonardo da Vinci, por ejemplo, del que vemos algunos bocetos, algunas figuras de lo que podían ser instrumentos mecánicos. Por supuesto, Atanasius Kirchner, ese polímata indispensable que construyó y dibujó, tenemos esos grabados, el órgano hidráulico, un cilindro que se codificaba y que se movía por medio del agua y que esa misma fuerza motriz del agua generaba el aire para que sonasen los tubos, etcétera, etcétera. Son inventores que han ido llenando la historia de la música mecánica de este tipo de genialidades. Por supuesto que cuando se pudo por fin grabar la voz humana y después la música con el fonógrafo de Edison y después otra serie de inventos que se hicieron en esa apasionante carrera de la fonografía, pues la música mecánica fue perdiendo su interés, por así decirlo. Fue bajando su número de inventos, de patentes, de la cual el siglo XVIII y el siglo XIX está repleta de diferentes patentes, de diferentes sistemas, porque la gente utilizaba estos aparatos de música mecánica para poder tener música, escucharla, disfrutarla, en un periodo en el que aunque nos parezca ahora mismo insólito, no se podía escuchar música si no se sabía tocar o si no se contrataba a los músicos, lo cual no estaba al alcance de todas las personas. Estos instrumentos mecánicos llenaban de música algo necesario en un tiempo en el que el silencio también era algo indispensable, algo cotidiano, llenaban de música salones y fiestas particulares. A través de este viaje sobre unos pocos instrumentos mecánicos, espero que podamos entender un poco más alguno de estos aparatos, su funcionamiento, el tipo de soporte que se utilizaba para codificar uno u otro instrumento y sobre todo ver las tripas de los aparatos, porque muchas veces era en su interior donde guardaban ese secreto, ese ingenio mágico, porque no dejan de ser aparatos mágicos, que hacían salir la música para solaz de la gente. Este mueble que tenemos aquí es un órgano de salón a manivela, un instrumento fabricado por la casa de Thibuville-Lamy a finales del siglo XIX. El fabricante Thibuville, Gérard Thibuville, fue un personaje importante para la lutería de finales del XIX, principios del XX. Él nació en la Alta Normandía, ya de familia de lutieres, trabajó con su padre, fue por eso pronto a París, a Mircourt, donde su padre tenía ya una fábrica en asociación con otros lutieres. Mircourt será posiblemente la capital mundial de la lutería, había muchísimos lutieres en esa ciudad, y Thibuville lo que hizo también fue casarse con la Mi, con la sobrina de los que su padre estaba asociado ya en la fábrica Mircourt, por lo tanto creó una especie de imperio, de emporio, que le valió fabricar miles de instrumentos, miles de instrumentos de todo tipo, crear una escuela de lutería en 1890 en Mircourt, y tener un amplísimo catálogo de instrumentos, amplísimo. Unos de los instrumentos que fabricaba eran instrumentos mecánicos, muchos instrumentos mecánicos, y este, como sale en su catálogo que vemos de este catálogo de 1878, donde este mueble aparece bajo el epígrafe de órgano de salón a manivela, un mueble chapado con chapa de caoba, y que utiliza este cilindro que les voy a enseñar. Realmente cuando abrimos la tapa del instrumento nos encontramos con las instrucciones que son relativamente obvias en la tapa del instrumento. Lo que tiene este órgano es un cilindro que podemos sacar porque los cilindros son intercambiables, por lo tanto el soporte codificado es un cilindro armado de púas que se utilizó en muchos instrumentos mecánicos. En 1775 se publicó una obra importante para la música mecánica que fue la tonotécnica, o el arte de marcar los cilindros, de engramel, y a partir de ahí muchos instrumentos mecánicos utilizaron este sistema de notación. Un cilindro de madera, como es el que vamos a ver aquí, armado de unas púas que se van poniendo con paciencia y conocimiento sobre el cilindro, y que después lee un sistema que ahora vamos a ver, que sería indirecto, un sistema aquí de palancas que lo que hacen es luego abrir los tubos que tenemos aquí. Este cilindro, por supuesto, se puede cambiar. Cada cilindro tiene diez canciones. Las instrucciones, les digo antes que son obvias, pero bueno, tiene un sistema aquí de palancas que hay que mover para poder sacar el cilindro. Entonces, cada órgano venía con tres cilindros, lo cual representa treinta canciones, porque cada cilindro tiene diez canciones. Como ven, el espacio de separación de cada púa es muy breve. Entonces, lo que consiguen con eso es que entre esta púa y esta haya sitio para diez canciones. ¿Por qué? Porque los lectores, que ahora vamos a ver de cerca, no están tan juntos. Entonces, al ir moviendo, fíjense, estas marcas son las que, por un sistema que tienen en el lado derecho, para sujetarlo, por un sistema de sujeción, son las que nos van poniendo las canciones. Esta sería la primera canción, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, diez canciones tiene cada rodillo. Entonces, lo que hacemos con este rodillo es cargar la música en el instrumento. Tenemos que abrir aquí el sistema de sujeción, meter de todo el cilindro y cargar la canción que queramos. Por ejemplo, la número ocho. La sujetamos, aquí tiene una sujeción, y ahora ponemos los resortes que bajan el sistema de lectura aquí hasta el cilindro. Bien, como ven aquí, este instrumento tiene tres registros, un registro agudo que vemos aquí, otro medio, y después otro grave, porque por debajo del mueble tiene unos tubos de madera. Y aquí, también lo podemos ver, tiene el fuelle que va a alimentar de aire los tubos. ¿Por qué? Porque al dar vueltas a la manivela, lo que va a pasar es que el cilindro va a girar, obviamente tiene aquí un tornillo sin fin, que lo que hace es de madera, que lo que hace es engancharse al engranaje del cilindro, y a la vez que damos vueltas a la manivela, que va girando el cilindro, lo que hace es alimentar de aire este fuelle, mover el fuelle para alimentar el secret, digamos, el almacén de aire. Y cada vez que una de estas palancas se sube con una púa del cilindro, lo que va a pasar es que va a salir el aire por el tubo y va a sonar. Entonces, funciona de esta manera. Si abro el registro más agudo... que no está muy afinado... Y estos instrumentos estaban en las casas de la gente pudiente para llenar de música unas épocas en las que ni siquiera existía ni el fonógrafo, ni el gramófono, ni se podía escuchar música de otra manera, que no fuera contratando a los músicos, o sabiendo tocar, estudiando, obviamente, o teniendo un instrumento de música mecánica como este órgano a manivela del salón, que será seguramente de finales del siglo XIX. Este instrumento, esta caja que tenemos aquí, este instrumento mecánico, es un instrumento que se llama Aurefon, y es un instrumento patentado en 1877 por Hammond, que luego comercializó la Tunafon Music Company, como podemos leer en la hoja de instrucciones que aparece al abrir la tapa. Nosotros hemos quitado la tapa para poderlo verlo mejor, pero este instrumento, que tiene aquí una manivela, la tapa se utilizaba para cuando se abría, que esta cuña que tenemos aquí, que este mecanismo hiciera que se moviera una serie de palancas para poder rebobinar el rodillo. Yo se lo voy a hacer aquí de una manera más artesanal, poniendo el muelle que tiene para coger la rueda, para que vean cómo funciona esto de desenrollar, de rebobinar el rodillo del Aurefon. Vale, este instrumento, voy a rebobinar para poder quitarlo el rodillo, realmente lo que tiene aquí es un muelle, y yo ahora al dar vueltas a la manivela y tirar esta palanca, que es lo que tiraría la tapa al abrirse, lo que hace el rodillo es rebobinarse. Pues va más rápido que cuando tocamos, obviamente. Bien, rebobinado hasta el principio, se me había olvidado. Entonces, ¿cómo funciona este aparato? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Estos cilindros que tiene aquí, lo que hacen es dejar, en este caso, que el aire entre por estos agujeros cuando coincide con uno de los agujeros del cartón perforado, que en este caso hemos hecho nosotros, pero que como pueden imaginar, existían muchos originales de esta época con las canciones de moda. Entonces, el aparato lo que hace es hacer un vacío con este fuelle, con este gran fuelle que tenemos aquí debajo, gracias a tres fuelles que tienen aquí delante, que van a ver mientras yo toco el instrumento. Cuando tocamos el instrumento, lo que sucede es que estos tres fuelles que tenemos aquí, van creando el vacío a este gran fuelle que tenemos aquí debajo, y el aire va pasando por los agujeros, en donde hay una lengüeta libre, como el acordeón, hay una lengüeta, que esa lengüeta tiene una nota, y que también lo que hacemos con esas lengüetas es afinarlas, de hecho este está modificado, porque una de las lengüetas, precisamente esta es la más aguda, la más grave, vamos a ver, era esta, la más grave estaba en fa sostenido, y la hemos bajado a fa. Ven esta lengüeta, lo que hace es vibrar cuando pasa el aire y dar la nota, entonces, todas estas lengüetas se pueden sacar, afinar, hay que arreglarlo un poco, claro, hay que cuando, si se consigue en un buen estado, pues hay que intentar que los fuelles no pierdan aire, afinar las lengüetas para poder tocar, por ejemplo, este es un tema del cancionero de Incenga, de un arreglo de Benjamín Otero. Y así funciona un aurofon. Aquí tenemos una pianola del año 1922, es una pianola de la compañía The Cable Company, una compañía creada en 1880 por el señor Cable, y este modelo es, como podemos leer aquí, el Carola Inner Player. Este, esta pianola, que vamos a ir desmontando poco a poco para que veáis lo que tiene en su interior, es un instrumento manufacturado en el año 1922, como digo, según, según nos consta por su número de serie, y esta pianola, de la cual no voy a contar mucho porque Jordi, el gran especialista de los rollos de pianola, ha contado muy bien la historia del instrumento, y ha explicado cómo funciona, pero sí que quería mostrarles el interior de una manera más detallada. Vamos a ir quitando piezas. El instrumento, bueno, me llegó en unas condiciones no muy buenas, y lo que hemos hecho es restaurarle por completo, cambiar todas las tuberías, arreglar los fuelles, etc. Este instrumento, como veis, voy a sacar dos tornillos que sobran de dentro, a saber de dónde son. Este instrumento, como veis, se desmonta con bastante facilidad, y es un instrumento que, una compañía que hizo instrumentos de bastante calidad, y que cuentan que en su fábrica había bastantes mujeres trabajando, una fábrica que socialmente, al parecer, bueno, tenía sus consideraciones, y es un instrumento que podemos montar y desmontar infinidad de veces, ya digo que lo hemos hecho muchas veces para irlo restaurando, y el instrumento sigue funcionando. Bien, lo primero que tenemos que hacer para tocar una pianola es tirar de la palanca que oculta los pedales. Aquí, debajo del instrumento, tenemos un tirador, y al tirar nos saca los pedales para dar aire, y también nos saca, nos abre esta especie de secreto en donde están los mandos del pianolista, para controlar la dinámica, y para controlar el tempo. Ahora lo vamos a contar un poco. En esta parte de abajo, lo que tenemos son dos grandes fuelles, que también os lo voy a enseñar. Vamos a cerrar primero esto, porque si no, no podemos sacar la tapa. Cerramos esto y sacamos esta tapa también. Como veis, lo que tiene la tapa es un sistema, cuando damos a la palanca, lo que hace esta palanca es mover este hierro para que se abra la puerta y salgan los pedales a la vez. Bien, vamos dejando aquí elementos. Entonces, como vemos aquí debajo, yo si vuelvo a abrir otra vez la palanca, me salen los pedales, que lo que hacen es, cuando voy dando a los pedales, lo que hacen es mover estos dos grandes fuelles, que tiene aquí en la parte baja del instrumento, y esto es el aire que va a manejar toda la mecanización de este piano. Bien, esta pianola, lo que tiene aquí, lo que tiene este instrumento es aquí una flauta de pan, un lector, digamos, que lo que hace es leer el rodillo que tenemos aquí puesto, y esta tiene una curiosidad, porque en este lector, que se controla milimétricamente, moviendo el, yo puedo mover un poquito el rodillo, la situación del rodillo para que los agujeros, que ya veis que son bastante pequeños, del papel, se dispongan exactamente en cada agujero. Después, esta tiene la particularidad de que arriba de cada agujero tiene una línea, que ahora van a ver de cerca una línea, en donde los rodillos, de los que no tengo ninguno, desgraciadamente los rodillos que hacían para este modelo, lo que hacían era mover esta parte superior, que está llena de fuelles. Lo que hacían con esto, con esta patente que sacó The Cable Company, era controlar la dinámica, ¿cómo? Haciendo que, mediante todos estos fuelles que tiene aquí, acerque los macillos a la cuerda, entonces, al dar la tecla, si yo tengo menos recorrido, va a sonar más suave, aunque la tecla la dé con la misma intensidad. ¿De acuerdo? Entonces era un sistema patentado, bueno, que patentó The Cable Company, para poder hacer esta dinámica. ¿Ves? Este es un sistema de fuelles móvil, que lo que hace es acercar los macillos. A este lado, también tenemos otro fuelle, que lo que hace es, precisamente, acercar los macillos, para conseguir el piano, y que controlamos con una de estas palancas, ¿vale? Que tiene el piano lista. También con estas palancas, controlamos el pedal de sustain, y lo que hacen estos fuelles, es mover el cilindro. Nosotros, cuando damos aire con el pedal, lo que hacemos es mover el cilindro, para que pase la música, o para rebobinar. Aquí, también lo vamos a ver, voy a instalar otra vez el rodillo. Vamos a ver. Aquí lo que tenemos es, ¿Ven? Si ahora yo acciono estos fuelles, lo que hacen es, en este caso, rebobinar el cilindro, ¿vale? Vamos robenando el cilindro. En este lector, ¿ves? Esta es la llave con la que vamos moviendo, no sé si se observa bien, pero vamos moviendo milimétricamente el papel, ¿eh? Vamos moviéndolo milimétricamente para poder ajustar exactamente los orificios en cada agujero de la flauta de pan. Y este es el indicador de tempo que el pianolista maneja con esta palanca. Después, cada uno de estos agujeros va conectado por medio de estos tubos, esto está lleno de tubos, a uno de estos fuelles, que lo que hacen estos fuelles es, por el cambio de presión que se produce cuando se abre un agujero, dar a la nota, voy a hacerlo aquí, para ver si me veo mejor, lo que hace es bajar el fuelle y dar a la nota. O sea, este piano lo podemos tocar normalmente, es un piano, pero también podemos leer todos los rodillos que tenemos de pianola. Por aquí, por ejemplo, este que está puesto es de una famosa canción, este es de Victoria, además de la fábrica Victoria, de la cual ha hablado Jordi también, este es del famoso Si vas a París, papá. Cuidado con los apaches. Como veis, bueno, se perforaron millones de rodillos de pianola, unos de un tamaño y otros de otro, también ha hablado Jordi de esto sobre la adaptación, sobre el convenio al que llegaron para que todos los rodillos fueran iguales. Como veis, estos son más pequeños y al final en la convención de Búfalo pues estableció esa normativa para el rollo de cartón perforado. Entonces, lo que hacen estos fuelles, ya digo, tiene uno por nota, es bajar la tecla y accionar el macillo que da en las cuerdas, percute en las cuerdas del piano. Este instrumento que tenemos aquí, fascinante, se llama, o lo nombraron, playa sax, playa sax. Es un instrumento mecánico inventado, patentado por Drogning en 1929 y es un instrumento que encandiló a los niños desde que apareció, como otros que veremos, como otros instrumentos mecánicos que estaban dedicados, que estaban enfocados al público infantil. Bien, este aparato, lo que contiene en su interior, vamos a desmontar este que tengo ya aquí para reparar, lo que contiene en su interior es una armónica. Una armónica que tiene la curiosidad que tiene la circunstancia notable de que soplando, aspirando, da la misma nota. ¿Por qué? Porque, ya verán, para tocar el rodillo tenemos que dar vueltas este papel perforado, entonces, para que el niño no se ahogue y pueda tocar toda la canción a la vez sin tener que coger aire, pues sopla y aspira, va entrando y saliendo al aire y la nota es la misma. Entonces, el funcionamiento es muy básico, es una especie de instrumento con forma de saxofón, en donde ponemos aquí encima estos cilindros, estos rollos, perdón, de papel perforado. Estos se vendían a 15 centavos en las tiendas, por supuesto, lo que se perforaba son las canciones más famosas de la época y lo que más le gustaba a los niños, incluso canciones pues tan necesarias para ciertas épocas como Jingle Bells, por ejemplo, ¿no? Este rollo que tenemos aquí. Bien, entonces, el rollo se pone encima de estos orificios donde está la armónica, como hemos hecho aquí, voy a ponerlo otra vez, el rollo se pondría por encima de esta especie de flauta de pan que tiene aquí el player sax, se fija aquí y esta manivela para tocar, para tocar yo solamente tengo que girarla, pero para enrollar, ¿veis? lo que hago es apretarla, cambia el engranaje y debería que no funciona muy bien, debería de enrollar el rollo para rebobinarlo y poner otro nuevo, ¿no? Este instrumento no suena nada, porque todavía no lo hemos podido reparar y además se ha girado la, se acaba de girar la, la, la armónica, vamos a ponerla un poco mejor, eh, para por lo menos poder escuchar lo que hace el, ahora se que empieza y todo, este, vamos a ver, tiene una especie de, de, ¿cómo se llama? de cuñas, de, de madera, con las que colocamos la, la armónica en el sitio preciso y ahora, está muy contemporáneo porque no está afinada todavía la, la armónica, pero ese es el sistema, claro, tan visual y tan fascinante de la, de la armónica cromática, se ha acabado, ya ven, casi funciona, meto el engranaje hacia adentro y voy desenrollando otra vez el cilindro para cambiar y poner un nuevo cilindro, este instrumento inventado, como les he dicho por Drogning en 1929, lo comercializó la compañía QRS, muy importante para la música mecánica, es una compañía que creó en 1900 Clark y que a finales de los años 20 llegó a producir 10 millones de rollos de pianola, era una empresa que todavía está hoy en día en funcionamiento y lo que inventaron a finales de la, de 1980 fue el Pianomation, una mecanización por medio de, de artilugios digitales de, de un piano, o sea, una pianola que se controla con el teléfono, con el, con la tablet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta compañía junto con The Bright Corporation hizo una corporación y comercializó este juguete en los años 30. El juguete apareció un poco antes, por lo menos en el año 29, cuando se inventó sin el sello de QRS Anderbride Corporation, pero a partir de entonces fue la, fue esta compañía la que tuvo la, bueno, la que lo fabricó y millones de niños disfrutaron con este instrumento tan singular que esperamos poder arreglar pronto y utilizar el Playzax. Bien, este instrumento que tenemos aquí es uno de los instrumentos mecánicos más populares, un Aristón, es una patente de Paul Ehrlich de finales de de 1900, 1887 y es un instrumento del que hicieron miles y miles de reproducciones que estaba en muchas casas porque fue un instrumento más o menos asequible y que lo que hacía era leer estos discos de cartón perforado en donde está la música escrita, es una transcripción física de todas las notas, como ven tenemos un comienzo del disco y se toca toda la canción y aquí se termina. Lo que hace este sistema es un sistema de lectura mecánica, el sistema codificado es de cartón en forma de disco de cartón y luego la lectura se lo voy a desmontar para que lo vean bien, la lectura es mecánica, como ven lo que tenemos aquí son unas púas que están sujetas por medio de un bastidor están conectadas con la lengüeta una lengüeta libre como el acordeón con esa lengüeta que lo que hace es tener una nota entonces cada vez que la lengüeta sube cuando hay un agujero porque si están tapadas no suena si están cerradas cuando el disco no tiene ningún agujero digamos que todas estas notas que están entre los agujeros no van a sonar entonces cuando el disco está puesto sobre la tapa y tapa las las púas de metal pues la nota no suena en cuanto hay un agujero esta púa se levanta porque el bastidor tiene un muelle se levanta y que hace deja pasar el aire por esa lengüeta que abre como se alimenta de aire pues con estos fuelles de cartón que tenemos aquí y por supuesto con este fuelle que lo que hace es almacenar el aire y este fuelle de aquí que vemos aquí que lo vemos bajar aquí no sé qué tesoros tenemos que lo vemos bajar este fuelle que lo que hace es llenar de presión esta cámara para que tengamos presión suficiente como para que las lengüetas funcionen entonces de esta manera ya lo ven el engranaje se va moviendo va moviendo el disco va moviendo el disco y a la vez que mueve el disco va llenando de aire alimentando de aire para poder tocar las notas que corresponden a la melodía que está impresa en el disco como ven lo que tiene aquí es una lo hemos desmontado pero vamos lo que tiene en el centro son cuatro garras para agarrar para agarrar el disco y que vaya girando porque las púas sí que ejercen cierta presión por lo tanto este material se estropea con facilidad al ser una lectura mecánica no neumática o sea con agujeros y que el aire digamos que haga que deje pasar el aire ese sistema de lectura neumática al ser mecánica se estropea bastante por eso había bueno ha habido miles de de soportes pero este en este caso es un disco de metal mucho más duradero que lo que tiene son las las perforaciones hechas en el metal este pequeño instrumento que tenemos aquí es una caja de música programable todos conocemos cómo funciona la caja de música que patentó Antoine Favre a finales del siglo XVIII un peine de acero que está afinado tiene un cilindro armado de púas que lo que hacen es al pasar golpear cada una de esas lengüetas y dar una nota de esa manera se codifica con ese cilindro se codifica la canción como ya saben existían cajas de música con cilindros intercambiables porque el problema del cilindro es que la música estaba buscando un cilindro es que la música tiene un tiempo determinado y no dura muchísimo los cilindros podían tener varias canciones porque si las púas se ponen muy juntas y la separación de la lengüeta es mayor podemos mediante moviendo milimétricamente ese rodillo tener varias canciones en un rodillo pero la la melodía se terminaba entonces esta caja de música programable es fantástica ¿por qué? porque lo primero lee cartones que nosotros perforamos como veis estos cartones tienen un patronaje las líneas horizontales lo que nos marcan es cada una de las notas que tiene la cajita en este caso 20 aquí tenemos por ejemplo dos una con 20 notas manual y otra la que hemos instalado un motor para poder tocar con otros instrumentos a la vez tiene 33 notas ya es cromática tiene más notas por lo tanto tendrá los agujeros más pequeñitos y más juntos entonces lo que hace esta caja es cuando metemos el cartón es leer ir pasando el cartón va pasando y va leyendo los agujeros por medio de unas púas que se van rearmando y esa púa lo que hace es dar en el peine de manera que podemos hacer una canción con la longitud que queramos y con una sola caja podemos tocar miles de canciones infinitas todas cuantos cartones perforemos la utilización del papel en los instrumentos mecánicos es algo que se atribuye a la patente del cartón y un de test pero como sabemos se utilizaba en otros sistemas por ejemplo el telar de yacar tan famoso y que tanto cambió la industria y la sociedad unas tarjetas perforadas que lo que hacían era diseñar dibujar el patronaje el patrón sobre la tela que se estaba tejiendo y se creó ese telar semiautomático y automático pues bien la música mecánica por supuesto que utilizó muchísimo el papel y el cartón para codificar su música y poder tocarla con diferentes aparatos como por ejemplo esta cajita de música que suena de esta manera por ejemplo vamos a poner un cartón que no sea muy largo metemos el cartón y la caja va leyendo este es un tema perforado de un violinista ciego muy singular que nació en Galicia en Afonso Agrada que se llamaba Florencio o Alarado Arador y la caja 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 en sus modelos y la caja 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 El ventilador suena más que la música casi. Ahora se puede entender por qué tampoco fue un éxito comercial este instrumento mecánico, el Magnus Organ. En 1990 Benjamin Hartley ganó un concurso nacional fabricando este fabuloso órgano de papel. Es un órgano que solamente hemos construido, que viene con un recortable, como los recortables que hacemos de las fragatas y los barcos de guerra o cualquier cosa que nos guste, solamente con cartón y papel. El fuelle, como veis aquí tiene un fuelle, yo voy dando aire con los fuelles que lo que van haciendo es hinchar el secreto, que en este caso sería este cartón entero que tenemos aquí, esta caja entera que tenemos aquí que está cerrada, está doblada y bien cerrada, tiene aquí una goma para que tampoco se hinche mucho, entonces se pone un palillo y se cierra con celo para que el aire no se escape. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos un lector genial porque pone PAM cuando se va llenando, cuando se va llenando del todo, se va deformando la caja y estas dos tiras hacen que esta casilla se ponga en el play. Ya podemos tocar, cuando tenemos la suficiente presión de aire dentro de la caja de cartón, lo que podemos es tocar. ¿Y cómo tocamos? Bueno, pues tenemos aquí las dos manivelas, todo de cartón y tenemos un cartón perforado, que es el que venía con el órgano. Un cartón perforado muy sencillo, que además no tiene polifonía, pero podríamos hacerlo, que va pasando por el lector que está debajo de estos tubos. Estos tubos son los que afinan la columna de aire. Cada uno de estos tubos afina la columna de aire que tiene y suena la nota de vida, suena la nota. Es increíble. Entonces nosotros vamos tocando, vamos hinchando y ahora tocamos la melodía. El xilomatic es un juguete musical muy divertido, inventado, patentado por Luis Congost en los años 70. Es un instrumento que mucha gente todavía recuerda en España y es una, como su nombre indica y como su caja también indica, es un xilófono mecánico. En realidad no es un xilófono, no es de madera, sino es un metalófono automático, pero coge el nombre de los xilófonos de madera. Este invento codifica las canciones por medio de este instrumento de este cilindro que tenemos aquí encima. Este cilindro tiene estas púas que nosotros podemos mover. Como ven, cada línea de púa está numerada y cada color que tenemos sobre el cilindro corresponde a una nota. Por lo tanto, yo si esta púa la pongo aquí, estaría tocando el do. Si la siguiente la muevo aquí, estaría tocando el re, el mi, el fa, el sol... Vamos a poner una escala. Do, do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Las púas se mueven con facilidad, lo que pasa es que luego quedan bien sujetas al sitio donde pertenecen, al lugar donde las queremos poner. Y lo que hacen estas púas, obviamente, es accionar la palanca de este macillo. Cuando pasa, dando vueltas a la manivela, lo que hacemos es hacer que la palanca se accione y golpee en la placa de metal. Entonces, este aparato lo que tenía es un libro de instrucciones en el que gráficamente nos viene cómo tocar canciones muy conocidas como Al pasar la barca, El radicario, Jingle Bells, etcétera, etcétera. Es un instrumento que tiene este tambor circular con este sistema de púas, tiene similitud con lo que probablemente sea un carrillón automático inventado por Leonardo da Vinci, en el que también utilizaba este sistema, no está muy claro, pero en el dibujo se puede adivinar un sistema de púas móviles como el que vemos en el Silomatic de Konghost. Este instrumento que tenemos aquí es un órgano de barbaria de un importante constructor francés, en activo O'Dan. Un taller familiar que nació en los años 70, precisamente por el descubrimiento de un Thibuville, un órgano mecánico también de estas características. Hoy en día fabrican muy buenos instrumentos mecánicos como este que tenemos aquí. Este modelo es un 27 notas, o sea, tiene 27 púas aquí, ya lo verán porque es de lectura mecánica. El funcionamiento del aparato es por medio de estas púas que tenemos aquí, que ahora les voy a explicar. Y este es un modelo portátil, según el constructor, porque yo creo que él no se lo ha puesto nunca encima. Pero bueno, se puede llevar un poco, con un poco de esfuerzo, con una bandolera, con la que se cuelga el instrumento sobre la espalda y se va tocando por las calles. Ese instrumento era un instrumento muy común a finales de 1900 por las calles de Centroeuropa. Aún lo podemos ver por bastantes sitios de Centroeuropa, pero en aquella época la gente lo tocaba, iba cantando con él por las calles para ganarse la vida. La manera de trabajar de este instrumento es muy sencilla. Aquí tenemos una manivela en la parte posterior del instrumento. Tenemos una manivela con la que damos vueltas. Esta manivela hace que el papel pase con este rodillo que tenemos aquí y este lector que bajamos. Como ven aquí tiene unas púas, una púa por nota, y esta púa por nota lo que está es enganchada por medio de un bastidor, enganchada a la lengüeta que está en el interior, una lengüeta libre como la de un acordeón. Entonces, esta manivela, damos vueltas y lo que hace es alimentar de aire, alimentar de aire con cuatro fuelles que están en cuña para que siempre haya aire. Uno sale, otro mete aire. Uno mete aire, otro coge aire. Alimenta un secreto en el que se almacena el aire para que tengamos presión suficiente como para que cuando toquemos el instrumento y estas púas por medio de las ballestas abran las lengüetas, suene. Por lo tanto, es un instrumento mecánico, el soporte, el soporte codificado es de cartón y la lectura es mecánica, en vez de de neumática. La lectura mecánica es más rápida y más, bueno, más inmediata y permite hacer también, digamos, juegos percusivos. Ahora les voy a tocar un tema contemporáneo que escribió David Harrington en el que se oye esa percusión. Bien, lo que lee, como he dicho, este instrumento son cartones. Este cartón es un cartón contra colado en el que se ha codificado toda la canción. Este cartón es de un famoso perforador de cartones, Pierre Charial, que se dedica a eso. Mira que luego dicen que hay trabajos raros. Pues fijaros, este personaje lo que hace es perforar cartones para órgano barbaria. Hasta hace poco, esto es un trabajo que había que hacer a mano, que nosotros mismos hemos hecho a mano. Por ejemplo, este cartón está hecho con un papel milimetrado en donde yo he escrito cada altura. Escribes aquí cada nota que tiene el instrumento en esta línea y después lo divides para hacer la división de la nota, para hacer la medida de la nota. Después vas corrigiendo. Como veis, esto sería una especie de cartón de autor en donde hemos corregido la melodía. Después esto ahora lo podemos pasar a limpio y perforarlo, como es este caso ya, con una máquina que lo que hace es pasar la partitura directamente al cartón, perforar. Pero antes había que hacerlo a mano con una especie de, con un punzón o incluso con una máquina, con una máquina de coser, que él tenía la partitura, Pierre Charial, hay imágenes de esto en donde tiene la partitura y lo que va haciendo es pasar con este punzón que da con el pie, con una máquina de coser, pasarlo al cartón. Lo que se hace después en el cartón, además de estar contracolado, lo que se hace es dar un poco de goma laca a los agujeros porque, para que no se dañen mucho, para que no se dañen mucho y se protejan con la púa, porque esa púa tiene bastante fuerza. Por ejemplo, estos, este JTB de Satie es un tema ya cortado a láser, ¿vale? Una máquina que va cortando el cartón y haciendo los agujeros, de hecho, se puede ver un poquitín quemados los agujeros. Y, claro, lo importante de este, de utilizar el cartón es que podemos hacer un tema infinitamente largo. Ya veis la diferencia de alturas de los cartones. Esto es porque este tema dura el doble que este, y este dura la mitad, y además este cartón, pues es mucho más fino. ¿No? Entonces, ¿cómo funciona este instrumento? Pues de una manera muy sencilla. Vamos poniendo el cartón, ponemos el cartón en este lado, lo hacemos pasar por este lector, y ahora lo que hacemos es bajar la pestaña para que agarre el cartón. Y a partir de ahora, tocar. Realmente hay que dar vueltas. A veces se puede disimular, hacer como que se hace algo con esta mano, pero, vamos, lo que hay que hacer es dar vueltas y seguir un poco el ritmo, darle la intención adecuada al instrumento, a la canción que estamos tocando, ¿no? Por ejemplo, la peculiaridad percusiva del modelo neumático es algo que podemos escuchar muy bien en esta pequeña composición, que en realidad se hizo para zanfona David Harrington, que se llama Doin the Dog, haciendo el perro, porque la zanfona tiene una cuerda rítmica que se llama así. Entonces ya verán como este cartón, que tiene unos agujeros muy pequeños, cortados, por arriba lo verán, y por abajo lo que hacen es una percusión realmente, más que una nota. Porque cuando se levanta la púa, al ser tan breve el agujero, cuando se levanta y baja la púa, no le da tiempo a la lengüeta reaccionar. Entonces, ya verán como es feo. ¡Gracias! Este instrumento que tenemos aquí es un pequeño, muy pequeño órgano de barbaria que nos vale muy bien, un kit que hemos montado, que nos vale muy bien para explicar cómo funciona este tipo de instrumentos. Como ven está todo a la vista, el fuelle en donde se va almacenando el aire, este secreto que va a hacer un poco de ruido, porque teníamos que haberle aquí echado un poco de jabón. Entonces este instrumento lo que hace es leer un rollo de papel que tenemos aquí, y que lo primero que vamos a hacer es rebobinar. Lo que hacemos es rebobinar este papel para que los agujeros vayan pasando al principio del rollo y al tocar pueda leer la melodía que tenemos preparada. Bien, este instrumento lo que hace, como veis, a la vez que damos vueltas a la manivela y el rollo va a ir pasando, lo que hace es alimentar estos dos fuelles, alimentar de aire este fuelle que tenemos aquí, que va a funcionar como almacén de aire para que después, fijaros, este tubo conectado con esta caja donde está el rodillo, está el lector, pero también está cerrada de manera hermética para que el aire pase por esta flauta de pan que tiene aquí debajo estos agujeros, que cada uno de estos agujeros corresponde a una nota del cartón y cada una de estas notas está conectada por medio de un tubo a una de las flautas. Bien, estas flautas, ¿cómo se afinan? Pues muy bien, se afinan por arriba, con este palito que tiene un trozo de cuero, vamos afinando la nota. Desgraciadamente no está afinado, además hay que dejarle bien el bisel por aquí abajo, entonces va a sonar un poquito raro, un poquito desafinado el instrumento, pero para ver la mecánica del instrumento es perfecto. Vamos a poner ya el rodillo en su lugar, con estas notas que tenemos aquí, como veis cada agujero de los que tenemos aquí corresponde a una nota. Vamos a instalarlo en su sitio, vamos a poner la tapa que hace que se apoye sobre la flauta de pan, sobre el lector, cerramos el lugar hermético, entonces. Claro, suena como a pedo de grillo porque no tengo afinados los tubos, pero como veis... Lo que hace este instrumento, si estuviera bien afinado y reglado, es que cada una de las notas corresponde a uno de los tubos, y estos tubos les vamos afinando con paciencia, subiendo y bajando el tapón que hace cerrar esta columna de aire, vamos afinándolo y vamos consiguiendo que cada una de las notas que hemos escrito en el papel corresponda a una de las notas de los tubos y suene. Sí que suena, ¿eh? Lo que pasa que tenemos que subir y bajar los tubos para conseguir bien el bisel y afinarlo de una manera un poquito más decente. Este instrumento, este kit, es un pequeño kit construido por un luthier ucraniano que vive desde hace años en Estados Unidos y que él lleva 14 mini compacto órgano de calle. Bien, este instrumento, el Tanzbar, es un instrumento muy curioso, es un acordeón mecanizado. Está inventado por Súlaga en Leipzig, patentado en 1906 y tiene un funcionamiento maravilloso porque para qué aprender a tocar el acordeón si puede tocar solo él. Entonces, en su interior lo que vemos es un cilindro de cartón perforado como todos estos que tenemos aquí, todos estos cilindros que tienen canciones. El cartón está perforado con las notas de la música que queremos que suene, obviamente, ¿no? Entonces, lo que hace el acordeón es, por medio de unas púas, por lo tanto, tiene una lectura mecánica, por medio de unas púas, voy a quitar el rodillo, por medio de unas púas lo que hace es abrir las lengüetas, que igual que un acordeón tiene en su interior, para que pase el aire, porque nosotros, cuando cerramos este compartimiento, lo que hacemos es dar aire con el fuelle, como un acordeón normal. La diferencia es que tenemos esta palanca que lo que hace es accionar una rueda, esta palanca lo que hace es accionar esta rueda para que el rodillo pueda ir pasando, puedan ir pasando las notas. Entonces, nosotros, a la vez que damos el aire al fuelle, va pasando la melodía y vamos tocando la canción con la caja cerrada. Entonces, lo que hay que hacer es disimular, con estos botones que hay aquí, las correas atadas, claro, disimular que estamos tocando nosotros. Va pasando el cartón y nosotros lo único que hacemos es dar aire y poner cara de circunstancia, claro. Como ven, este cilindro, nosotros lo que podemos hacer con esta palanca que viene aquí, metemos la palanca por aquí, soltamos esta lengüeta que lo que hace es bajar el rodillo al lector donde están las púas, desengranar, hay que desengranar esta rueda y después lo que hacemos es rebobinar, rebobinar el rodillo, el cilindro se rebobina cuando hemos acabado y lo quitamos, lo sacamos de aquí, así, y ponemos otra canción, se pone otra canción y tocamos otra canción, como si supiéramos varias, como si supiéramos tocar. Entonces, como ven aquí, lo que tiene son unas púas bastante fuertes, que lo que hacen es abrir las lengüetas que están justo debajo y dejar pasar el aire por estas lengüetas. Yo si voy abriendo una a una las lengüetas, vamos a ver, va sonando, si voy cerrando, perdona, voy cerrando las lengüetas, si voy dejando bajar, si voy dejando que suba la púa, como si hubiera un agujero en el papel, esa lengüeta se va abriendo y va leyendo los agujeros que tiene el cartón, por lo tanto, tiene un cilindro de cartón perforado con lectura mecánica, porque estas púas lo que hacen es ir de manera indirecta a abrir la lengüeta. La rolmónica es un juguete, un instrumento mecánico divertidísimo para niños, que como su nombre indica, pues lo que hace, lo que tiene es un rodillo y una armónica, rolmónica. Este instrumento fue inventado por Leroy Banks, que presentó la patente en el año 27, la concedieron en el 29, y tuvo tanto éxito que empezó haciendo esta, de baquelita, la rolmónica normal, por así decirlo, con estas pocas notas tuvo tanto éxito que después tuvo que inventar este modelo, la rolmónica cromática, ya con más notas y que podía tocar bastantes más canciones y con más posibilidades, claro, al tener la nota. El funcionamiento es muy sencillo. Dentro de esta caja de baquelita lleva un rodillo perforado, como ven, que contiene las canciones más exitosas del momento. Aquí tenemos muchos de estos rollos originales. Este sería el rodillo de la rolmónica normal y este de la cromática, claro, es más grande, claro, porque tiene más notas. Y lo que contiene este papel, estos agujeros, ya digo, son las músicas que los niños querían tocar. Entonces ponían el cilindro aquí, tú pones el rodillo dentro de la caja de la rolmónica y tiene dos manivelas, una para rebobinar y otra para tocar. Ya no nos acordamos de lo que era rebobinar, pero como las cintas de cassette hay que rebobinar al principio de la canción para poder tocarla. Al rebobinar el rodillo va más deprisa, porque aquí tiene una reductora, va más deprisa y nos deja el papel al principio. A partir de aquí lo que hacemos es tocar con la manivela, darle a la manivela de tocar y soplar por esta boquilla que tiene, soplar y aspirar, porque la curiosidad, lo singular de la armónica que tiene la rolmónica, porque lo que tiene aquí no deja de ser, es una armónica adosada a la caja de baquelita, pues lo importante es que la armónica suena, soplando y aspirando suena la misma nota, para que el niño no se ponga morado al tocar toda la canción seguida, pues puede respirar, lo cual está muy bien. Entonces, como ven, el agujero en el papel, la perforación lo que hace es abrir, dejar pasar el aire por uno de los agujeros, porque aquí debajo lo que tenemos, yo si quito esta palanca para quitar el papel, lo que tenemos aquí debajo realmente son los agujeros, unos agujeros que coinciden cada uno con una de las lengüetas que tiene la armónica que hemos puesto detrás. Entonces ponemos el papel, vamos a ponerlo bien, ponemos el papel y ahora tocamos. Esta sería la armónica normal. Y esta es la cromática para la cual lo utilizamos ahora, perforando nuevos cartones. Fíjense, este cartón, por ejemplo, lo he perforado yo con un tema que se llama La eternidad de un día, de Lenny Caraindro. Ahora podemos hacer las perforaciones sobre este papel, que empecé a hacerlo con papel de horno, porque es un papel encerado, similar al original, para que la humedad al soplar no estrope el papel, pero, como siempre, pues hay gente para todo y venden rodillos de papel virgen para perforar, para la armónica cromática, para todo tipo de instrumentos mecánicos. Estos, por ejemplo, son rodillos nuevos, de repertorio nuevo, que se han arreglado para rolmónica y que venden en la actualidad. Y podemos comprar, también podemos perforar nuestra propia música con este invento genial que se llamó, y que se llama rolmónica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!